Nosotros, los humanos, somos muy buenos para contar historias. Y antes de que tuviéramos robots, teníamos historias de robots. Y estos van hace mucho tiempo para atrás, como en la época de los griegos. Por ejemplo, esta es Pandora, la primera humana artificial, se le dio inteligencia por parte de un equipo de programadores dioses. Y tenemos mujeres artificiales que crearon a crear a éstas. Y también hay otra historia sobre enamorarse de robots que se enamoraban con seres artificiales que habían creado. Y aún hoy día, contamos historias sobre robots y les damos género. Tenemos la Fembot, con sus curvas metálicas, sus pechos metálicos. Ella es una mujer muy bella. Y estos ya han existido por bastante tiempo. Algunos años atrás, empecé a hacer investigación sobre un libro de sexo y robots. Y yo estaba interesada porque estaba escuchando mucho sobre cómo las personas se van a enamorar de robots. Y que iban a reemplazar a los humanos. Y yo no creí eso. Este titular decía que el sexo se iba a acabar. Que como humanos no íbamos a tener más sexo porque íbamos a tener un amante robot en vez de eso. Y predijo que los robots eran tan reales que el hombre no iba a poder ni siquiera darse cuenta de la diferencia entre un robot y una mujer. Que yo creo que es injusto para el hombre. Tanto fue que dijeron cosas como que los robots para sexo se iban a asegurar de que el mundo no iba a necesitar pornografía. Que yo creo que la industria pornográfica no va a terminar. Pero se estaban enfocando en una mujer robot para sexo. Y cuando dice realista, quiero mostrarles el estado de los robots de sexo hoy en día. Porque están en una carrera para producir el primero. Ninguno está para uso comercial todavía. Son prototipos. Y yo no diría que son tan realistas. Esto es a lo que se refieren. Eso es lo más avanzado que se puede obtener. A la izquierda es Roxy de XXX. Ella estaba disponible en una feria 10 años atrás. Pero no le iba muy bien. Y la gente se rió cuando la vio. Y nunca había visto una modelo cuando el que hizo este prototipo. Luego, en el medio está Samantha. Ella es un robot para sexo que tenía inteligencia artificial, construía, incorporada dentro de ella y podía responder a tus acciones. Entonces, si tú eras buena con ella, ella era buena de vuelta contigo. Y luego, se vendió privadamente, pero el dueño y el fabricante ya dejó de hacerlas porque recibió cobertura tan negativa de los medios. En el medio tenemos Harmony. Harmony es lo más cercano a un robot de sexo disponible comercialmente hoy día. Y la hace una empresa que hace muñecas para sexo. Yo la fui a visitar cuando estaba escribiendo mi libro. Entonces, tiene una cara de animatronix. Ella puede mover su cabeza, puede sonreír, puede... Pero no puede moverse desde el cuello hacia abajo. No puede estar parada sola tampoco. Entonces, lo que han hecho es que tomaron uno de estos modelos de muñecas de sexo y le agregaron robótica a la cabeza. Y le han agregado una capacidad de conversar y tener una personalidad. Y tú puedes tener esta personalidad como una aplicación y puedes tener como una polola virtual. Y también, nunca es un pololo, es un novio. Siempre es una mujer, una novia. Esta es Harmony y espero poder mostrarles el video de ella. No funciona el video. Voy a volver acá un segundo. Aquí está funcionando. ¿Cómo estás hoy día? Tengo una sorpresa especial para ti. ¿Sí? No te voy a decir todavía. Mientras más investigación hice en estos robots para el sexo, siempre había como un nicho tecnológico. Yo creo que por varias razones. Primero, es que es muy difícil hacer robots humanos realísticos. Es tecnológicamente diferente. Es muy caro también. Segundo, está el problema acá de que objetiviza a la mujer. No hay un diseño más que para, hagamos una muñeca sexual que se mueve. Y básicamente es una novedad. Pero queríamos ver cómo podíamos usar la tecnología para crear otras formas de interacción íntima. ¿Qué pasa si pudiésemos crear algo diferente? ¿Qué pasa si pudiéramos tener la tecnología que nos ayudara a interactuar con la tecnología entre unos con otros? Entonces, en el 2016, yo ejecuté un hackathon, que son 24 horas construyendo prototipos. Y invitamos a muchas personas, invitamos a artistas, tecnólogos, especialistas de la industria. También tuvimos psicólogos, músicos, una variedad de personas de todo tipo de arenas. Y en 24 horas tenían los prototipos de nuevas tecnologías para sexo. Pero rápidamente se convirtió en algo más que sexo. Se convirtió en intimidad. ¿Cómo uno puede crear momentos de intimidad en una relación? Vamos a tratar de que este video funcione. Vamos a tratar de que este video funcione. Vamos a tratar de que este video funcione. Los mismos juegos, juguetes sexuales y de lo que ya conocemos. Yo creo que ahora tú puedes conectar estas apps. Estos juegos también los puedes conectar a internet y tal vez quieres ser capaz de interactuar con tu pareja remotamente. También se utilizan trabajadores sexuales que pueden usar esto en su webcam. Pero esto quería ver cosas donde las personas pudieran conectarse a diferentes niveles. Por ejemplo, la cola que ven ahí de esta como pavo real, había un equipo de personas que dijeron, mira, si alguien tiene un pene, te puedes dar cuenta si la persona está excitada, no puedes hacer eso con la vagina. Entonces vamos a convertir esto como en algo artístico. Entonces tenían un huevo vaginal que tenían como lubricado. Cuando estaban lubricados los sensores, entonces se abría estas colas de esta. Pero también había cosas como prostáticos. También personas podrían hacer cosas interesantes con prótesis, con cosas que eran accesibles para muchas. En la parte izquierda, las cosas que se ven como tentáculos extraños, había un robot en que tú puedes colocarlo en cualquier parte del cuerpo. Cuando tú aprietas el controlador, se contrae la parte de la piel. La idea es que tú puedas ser tocado y que tú te sientas tocado aún cuando la persona no te está tocando. Se ve raro, da como un poco de miedo. Pero esto es algo que yo sentí, fue una de las mejores ideas. Era alguien que decía, ¿qué pasa si yo necesito que alguien me abrace? ¿Cómo me puedo sentir abrazada? Y este grupo creó tubos plásticos, que estoy con estos como tubos amarrados alrededor mío. Y de repente los tubos se llenan de aire y me apretaron y yo sentí como que me estaban apretando. Fue muy dulce, raro pero dulce. Y en 24 horas las personas sacaban ideas y hacían prototipos rudimentarios. Pero yo quiero pensar que tal vez la tecnología puede ser algo que podemos usar para unirnos. No para reemplazar a los humanos, como la gente cree que va a pasar con los robots para sexo. Pero para inspirar a otros y ayudar a forjar estas relaciones. Hay una crisis en el mundo hoy día de soledad. Y las personas están reportando que se sienten cada vez más solas. Y hay comentarios que dicen, ah, la tecnología nos está aislando. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que estamos más conectados que nunca. Es que necesitamos esa interacción personal. Y en algunos casos es muy difícil cuando la persona que tú amas está en otro lugar. Entonces a lo mejor la tecnología que usamos, a lo mejor que pensábamos que podía reemplazar a los humanos, no puede mejorar la relación amorosa. Otra investigación que hice en mi trabajo, y la historia que viene, es que hablaba de los robots de sexo, es que ellos querían compañía. Era un tema bastante transversal. Porque eventualmente, claro, venía de las muñecas, y finalmente estos terminaban en un robot. Pero era en términos bastante respetuosos. Hablaban de que cómo ellos le daban nombres, le daban personalidad. Las vestían y les tomaban fotos. Lo que se estaba describiendo era una relación. No era solo un objeto para sexo fácil. Porque para algunos casos era, pero no era la fuerza motriz. Lo principal que yo encontré es que a pesar de que a veces tendemos a pensar en ese tipo de personas, que son un poco raras o solas, de hecho, encontraban amistad entre sí. Entonces, el grupo de personas que solamente quieren sexo, hablan en el foro y luego se unen. Y están juntos. Y de hecho, a veces se van de vacaciones juntos. A veces llevan también la muñeca consigo. Entonces, ellos han encontrado una manera de comunicarse entre sí, con la tecnología, en internet, y luego han ganado nuevos amigos. Entonces, estos miedos de que vamos a ser reemplazados por robots, yo creo que no tenemos la evidencia. Hay mucho de lo que tenemos que aprender todavía, de cómo tenemos que interactuar con las máquinas. Si vamos a ingresar a un mundo donde muchas de las interacciones, son interacciones directas con máquinas, a lo mejor con inteligencias artificiales y cosas así, pero lo interesante es que estamos formando nuestras nuevas relaciones. Estamos tratando a estos robots de manera específica. Estamos aprendiendo a diferenciarlos entre ellos y otros humanos. Y lo hacemos en forma muy natural. Entonces, cuando hay mucho pánico acerca de que los niños no les digan gracias a Alexa, o que las personas no sean corteses, porque le hablan a las máquinas todo el tiempo, de hecho, es muy bueno para diferenciar qué encaja en cada lado. Entonces, es un tiempo muy interesante para estar estudiando todo esto. Y yo creo que el mensaje que podemos sacar de todo esto es que la interacción es clave. Y aún si estamos interactuando con una máquina, que es una nueva forma de interactuar, no saca a la humanidad de nosotros, sino aumenta y mejora nuestra humanidad. Así que yo no tengo miedo de lo que viene en el futuro, ni creo que la tecnología va a reemplazar a los humanos. Y nos hemos adaptado a la tecnología a lo largo del tiempo. Cualquier cosa que va desde la prensa escrita hasta el avión, hasta el smartphone, realmente somos muy buenos los humanos para adaptarnos. Y yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de tomar esa tecnología y usarla para mejorar nuestras relaciones. Muchas gracias. ¡Gracias!